Finalmente ya se conoce la fecha en el que el tren unirá Mar del Plata con Buenos Aires y otras 12 localidades. 3 de julio nuevamente el servicio entre Mar del Plata, Constitución, Constitución, Mar del Plata. Parará en 12 localidades del interior de la provincia en el marco de este recorrido. Y hoy comenzó la venta de pasajes. A 22 meses del último viaje llegó la noticia tan esperada. El 3 de julio vuelve el servicio de tren que une Mar del Plata con Constitución. El viaje inaugural será 13.15 de Capital Federal rumbo a La Feliz. Y de Mar del Plata a Buenos Aires saldrá 23.59. Con precios económicos de lunes a jueves ya comenzó la venta de pasajes. Bueno, ¿buscando el pasaje después de mucho tiempo? Sí, la verdad que sí, esperando. Un servicio que reclamaba el usuario, ¿no? Sí, la verdad que hacía falta, sí. Sí, porque el pasaje micro está muy caro. Así que bueno. ¿Primeros días a 200 pesos? Creo que sí, es lo que me dijeron, sí. ¿Cuánto sacaste? Eh, cinco. Cinco pasajes. ¿Para esos días aprovechar la promoción o para otro fin de semana? Sí, no, para esos días. Sí. Estamos atentos para ver si podemos volver a viajar en tren. Bien. ¿Los valores les parece accesible? Sí, accesible, sí, sí. Accesible los valores. ¿Los primeros días a 200 pesos? Ya averigüé todos los valores y bueno, como somos jubilados, tenemos un descuento importante. ¿Un servicio que era esperado por los usuarios? Sí, indudablemente. Esperemos que esto se incremente, ¿no? Porque va a ser un bien para la ciudad, además. Los valores del pasaje para la tarifa general de lunes a jueves, 200 pesos en primera y 240 en Pullman. Varía si es viernes a domingo, vacaciones o feriados, con un costo que va de los 450 pesos a los 540. Mientras tanto, hay otra tarifa destinada a jubilados y pensionados. De lunes a jueves, el Pullman tiene un costo de 140 pesos y el viaje en primera de 120. Viernes a domingo, vacaciones y feriados, va de 270 pesos a 320 para jubilados. Bueno, ¿pudo sacar el pasaje? Sí, gracias a Dios. Era hora, hace como dos años que estamos esperando el pasaje, porque por mí sale carísimo. Y ahora soy jubilado, así que me viene. ¿Cuánto le salió? 120 pesos. Muy barato. Sí, gracias a Dios. ¿Qué te parece? ¿Con lo que uno gana por mí? Ahora ya puede viajar de Mar del Plata a Buenos Aires. Ay, si Dios quiere, gracias a Dios. ¿Sabés cuánto hace que estamos esperando esto, viejo? Gracias. 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 Gracias.